En el día de hoy voy a intentar robarle todos los diamantes a Zeny Aunque él es muy listo y va a preparar todas las formas posibles de que no le robe Y voy a tener 7 formas de robar diamantes en Minecraft Suscríbete al canal si no lo estás y deja un like si crees que le voy a robar los diamantes ¡Vamos allá! ¡Nueva firma! Esta vez nos vamos a Valencia junto a Mondongo el día 19 Nos vemos a las 6 de la tarde en la librería Libro Ideas En el centro comercial Bonaire ¡No faltes y llévate tu libro! Tengo este libro y quiero leerlo a ver qué es lo que pone Para robar los diamantes escondidos deberás de encontrar la X que haya en la entrada del bosque Debajo de la X tendrás todo lo necesario para robarle a tu amigo ¡Espero que lo consigas! ¿Esto qué es? ¡Vamos a ver! A ver, un bosque, un bosque, busco el bosque y... ¡Uy! ¡Aquí hay una X! ¡Aquí hay una X! ¡Uy! ¡Se acerca a Zenyx! ¡A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver! Vamos, voy a dejar estos diamantes y vuelvo a por más Que tengo miedo de morir Y ya por fin he conseguido unos cuantos para ser mi survival Vale, esto por aquí Y esto por aquí ¡Perfecto! Y vuelvo a por más diamantes Vale, creo que no me ha visto, creo que no me ha visto Vale, me puedo colar en su casa Pero, pero ¿cómo lo voy a hacer sin abrir la puerta? No quiero, no quiero que se dé cuenta Así que vamos a bajar, vamos a bajar A ver, lo que ponía en el libro ¿Eh? ¿Esto qué es? ¡Wow! ¡Aquí están todas las herramientas necesarias para poder robar los diamantes! Vamos a empezar por la primera ¿Qué es? A ver ¡Un jetpack! Un jetpack Tiene un frasco de agua Para que quiera un frasco de agua ¡Oh! ¡Puedo volar! ¡Puedo volar! Vale, vale, perfecto 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 Vamos, 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 vamos Vamos, vamos, vamos Corre, corre, Rius Corre, Rius A ver ¿Y por dónde podemos entrar con un jetpack? Un momento ¡Ah! ¡Tiene una chimenea! Vale, a ver, a ver Un momentito A ver ¡Volando, volando, 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 volando! A ver cómo bajo, a ver cómo bajo ¡Uy! Me he hecho daño Vale, no pasa nada ¡Ah, caro! Y el frasco de agua es para apagar el fuego de la chimenea A ver ¡Sí, señor! ¡Lo he conseguido! Vale, vale Estoy dentro de la casa Estoy dentro de la casa A ver ¡Cuántos diamantes! Me lo llevo, me lo llevo Me lo llevo, me lo llevo Las esmeraldas que se las quede él Que se las dé para Víctor Y ahora vuelve a subir por aquí ¡Salimos! Ahí caemos al agua Caemos al agua Caemos al agüita Ahí estamos ¡Perfecto, chicos! ¡Hemos robado los diamantes! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Vale, vale, vale! ¡No volvemos a meterle aquí abajo! ¡Para que nos pille! ¡Para que nos pille! Ya me queda un poco para hacer todos los diamantes Y con esto me podría hacer una casa de diamante ¡Uah! Estoy conciendo un montón de diamantes ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡¿Qué?! ¡¿Qué ha pasado?! ¡¿Qué ha pasado?! ¡¿Qué ha pasado?! ¿Qué es esto?! ¿Qué es esto?! ¿Qué es esto?! ¿Qué es esto?! ¿Quién me ha robado? ¡Pero si estoy solo en mi mundo de Minecraft! ¡¿Qué ha pasado?! ¡Ya sé lo que está pasando! ¡Alguien me está trolleando! Voy a prepararle trampas Para que no puedo hacerme nada No por materiales Voy a por TNT ¡Areda y Creepers! ¡Voy a hacer TNT! ¡Álgora! Vale, vale Atenix se ha ido por más cosas Así que tenemos que preparar otra trampa Para robar los diamantes sin que se dé cuenta Vamos a ver qué es lo siguiente que nos han dejado por aquí A ver ¿Eh? ¿Esos son unas tolvas? ¿Y unos...? ¡Ah! Vale ¡Tolvas y cofres! Esto es para hacerle una trampa Para que todos los diamantes que coloquen el cofre Se le roben directamente Vale, vale, vale Vamos a hacerlo Vamos a hacerlo Vamos a hacerlo Vale, vale Hay que calcular perfectamente Donde hacemos los agujeros Para poderlo... ¡Ostras! ¡Pero si tiene obsidian aquí! ¡Lo tiene súper seguro! ¿Pero cómo voy a poder acceder entonces? Vale Yo creo que por la madera Por la madera podría acceder A ver Rompemos la madera Rompemos la madera A ver Ahí Y una vez hecho esto Ponemos una tolva aquí Y una tolva aquí Y ahora mismo ¡Ahí estamos! Estamos accediendo a sus cofres Sin tener que entrar ni siquiera dentro de la casa Mira, tenemos las esmeraldas Tenemos las dos maleditas aquí Y ahí tenemos ¡Más diamantes! ¡Había dejado diamantes el pringado! Pues se los estamos robando Con las esmeraldas también ¡Qué pringado la Fénix! Todo va a ser para mí Ahora para que no se dé cuenta Voy a tapar esto de aquí Y volveremos en otro momento Vamos a la base Antes de que me pille Vamos a la base Antes de que me pille ¡Corre! ¡Corre! Vale, vale, vale ¡Corre, corre Rius! Se ha hecho de noche Y se ha dormido Se ha hecho de noche Y se ha dormido Así que puedo robarle Las cosas de los cofres A ver Hago el agujerito por aquí ¡Míralo! Está ahí dormido ¡Míralo! ¡Qué pringado! Así que hace por aquí Y... Ahí Y ahora Le robamos de las tolvas ¡Mira la dinamita! ¡Qué asco de tío! Quería reventarme con dinamita Vale, aquí no ha dejado nada Así que perfecto Volvemos a tapar esto con la tierra ¡Uy! Volvemos a tapar esto con la tierra Ahí, ahí, ahí Y aquí Y hay que utilizar el siguiente truco A ver cuál es, a ver cuál es Siguiente truco es... ¡Oh! ¡Cámaras de seguridad! ¡Vale! Me gusta como pienso Me gusta como pienso Las cámaras de seguridad son lo mejor Vamos a agarrar el jetpack Para poder volver a colarnos Así no abrimos por la puerta Y no se va a despertar a Zenix ¡Uy! A Zenix Te lo voy a robar todo ¡Pringado! Vale Bajamos Y... ¡Sss! Sin hacer ruido Sin hacer ruido Le vamos a colocar una cámara aquí Ahí estamos Una cámara Y le colocamos otra cámara aquí Y otra cámara aquí ¡Míralo cómo duerme! ¡Míralo cómo duerme! Vale Y colocamos... No, yo creo que con esas cámaras ya basta Vale Vámonos despacito Vámonos despacito Vámonos despacito Para arriba ¡Uh! A ver Voy a trolear Al que me estaba troleando Pillo la TNT ¿Qué? ¿Y la TNT? ¡Me ha vuelto a robar! ¿Pero cómo? Mientras estaba durmiendo ¿Pero cómo? ¿Cómo me ha robado? Se había dejado la puerta cerrada Y no he escuchado nada ¿Era posible? Voy a guardar todo lo que tenía En mi base secreta ¿Qué? ¿Que tiene una base secreta? ¡Se ha metido por la... ¡Se ha metido por una pared! Vale, vale Ahora cuando se marche Tenemos que robarle todas las cosas Que tiene en su base secreta ¡La madre que me parió! ¡La madre que me parió! ¡Lo tiene todo osculto! Y ahora ya no lo va a encontrar Ahora voy a por más cosas Para guardar En mi base secreta Voy a por más diamantes Que me faltan unos cuantos ¡Oh! ¡Sí señor! ¡Sí señor! Podemos entrar a robarle los diamantes Ahora sí que nos vea A ver Por la puerta Cerramos Para que no se dé cuenta Y ahora sí Mira las cámaras Las cámaras me han servido para todo ¡Lo basic! ¡Para por eso había obsidiana! Porque hay una base secreta Mira está defendida con lásers Y todo ¡Madre mía! Mira todo lo que hay Hay bloques de diamantes Y muchísimos diamantes más Vale, vale Agastamos esto por aquí Y ya casi lo tenemos todo Ya casi lo tenemos todo Ahora sí Me he olvidado el pico de diamante en casa ¿Qué? Voy a volver Voy a volver Estoy escuchando a Zenix ¡Estoy escuchando a Zenix volver! Vale Ahí Corre 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 Vale Ya lo tengo todo Ahí por lo que salgo Aquí hay otra salida Corre 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 No me va a ver No me va a ver ¡Qué brincao! ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué de están mis diamantes? ¿Qué? Me he desaparecido otra vez Pero si me ha ido un momento Ya el reloj está hecho Ahora pongo La trampa anti ladrones Completas Venga Atrévete a entrar ladrón Atrévete A ver Voy a robarle unos cuantos más A hacer ¿Esto qué es? Eh Eh Está lleno de flechas Vale, 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 vale Vamos a por otro truco Para poder pasar esa trampa A ver ¿Qué podemos hacer? A ver Bajamos por aquí Vale Voy a dejar todo esto por aquí En el inventario Y ahora vamos a por el siguiente Que es un escudito ¡Un escudo! ¡Claro que sí! Lo mejor que podía tocarnos Era un escudo Para poder evitar las flechas Vamos a por ti A Zenix Voy a por ti A ver Me coloco aquí el escudo Y yo ya voy a protegerme Así que Madre mía Esto está lleno de flechas ¡Ah! 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 Vale No me da ¡No me da! ¡Sí me ha dado! ¡Me ha dado! Pero bueno Estoy dentro Estoy dentro ¡Qué pringao! Mira No ha podido defender la casa Y bueno Pues le dejo aquí Unas cuantas flechas Toma Flechas para ti A Zenix Muchas gracias por los diamantitos ¡Hala! Y ahora otra vez Vámonos De afuera A ver cómo hago para defenderme Ahí 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 ¡Perfecto! ¡No me ha dado! ¡Qué pringao! Y ahora sí que sí Veré si viene el ladrón Y además no podría entrar Así que Pues esto con lásers Y ahí está Va a ser súper segura ¡Hasta luego pringao! Vale, vale Ha hecho una casa súper segura Y se piensa que no voy a poder entrar ¡Qué pringao el a Zenix! Verás tú por dónde voy a entrar Mira Cogemos unas cuantas enderpels Y vamos a traspasar esos lásers Como que me llamo de ellos Rius Vamos por aquí Ahí estamos Y... Tres Dos Uno Y... ¡Hala! ¡Ya estoy dentro! ¡Sí! ¡Mira cuántos diamantes! ¡Madre mía! ¡Los tenemos todos! Vale, ¿y ahora cómo salimos? Otro pender... ¡Ah! Otro enderpel ¡Ahí estamos! ¡Estamos fuera! ¡Madre, madre, madre! ¡Todos robados! ¡Pringadísimos! ¡Sí señor! Volvemos a la base A ver qué hace a Zenix ahora Para que no le robemos los diamantes A ver, seguirán los diamantes Cien por cien Es imposible que me los hayan robado ¡¿Qué?! ¡Qué me los ha robado?! Ahora no lo entiendo Pero si cómo van a entrar por aquí Los láseres no funcionaban Tenía que ser por eso Claro, joder Qué tonto soy Vale Pues ahora ya sé lo que puedo hacer Voy a proteger mi casa de verdad Voy a ponerme una puerta más segura Ahora con esta idea que se me ha ocurrido No van a poder hacer nada Coloco esto Ya que nunca nadie va a adivinar Ya está Hasta luego, pringados Y esto no es suficiente Ahora me voy a por mina ¡Ajá! Así que lo que ha hecho Ha sido poner una puerta con contraseña A ver, la contraseña es muy fácil Eh... Puede ser cualquier contraseña Voy a probar con las más sencillas A ver, a ver, a ver Prueba la contraseña Un, dos, tres Uno, uno, uno Dos, dos, dos Siete, siete, siete Vale, no me la sé No me la sé Voy a ver si encuentro algo Para que me ayude a desbloquear esta puerta Por aquí Codebreaker, eh Es un Codebreaker Que en inglés significa ¡Suscríbete a Riusplay! Vale, 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 vale No, no, en verdad eso significa Rompedor de cadenas Vamos, vamos, vamos Vamos, a ver Y lo utilizamos aquí A ver Dale, dale fuerte Ahí está Creo que lo he roto ¡Se me ha roto! ¡Qué asco! A ver Un, dos, tres A ver Piensa un poco Si eres un gato tonto ¿Qué harías? Un, dos, tres, cuatro ¡No! ¡Si es que era esa! ¡Qué fácil! ¡Qué fácil! Ah, ya Es que a Fenix es el peor de todos A ver, un momento Aquí tengo diamantitos Más diamantes por aquí Perfecto Y aquí Aquí no tiene más diamantes Ya se está quedando sin diamantes El pobre Madre mía Es que no paro de robarle Ahí Un, dos, tres, cuatro Vámonos para afuera Vámonos para afuera Corre, 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 corre A ver el Pringao Pero esto Yo también me voy a saber escapar de ella Vale, vale, vale Creo que si damos la vuelta por aquí Con mucho cuidadito Bordeamos esto Bien, 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 bien Me está funcionando Me está funcionando No he reventado las minas A ver, a ver A ver Bien, bien, bien Lo he hecho, lo he hecho, lo he hecho Vale Ahí Uno, dos, tres, cuatro Entramos, entramos ¡Estoy dentro de mí! ¡Eh! ¡Eh! ¡Eh, Dios! ¡Sabía que eras tú el que me troleaba! ¡No! ¡Pero tú estabas lomándome los diamantes! ¡¿Cómo estás escondido aquí dentro?! ¡Ah, adiós! Si yo ya lo sabía Yo quiero que me los robes Mira, toma Yo soy bueno contigo Mira, róbamelo Pero ¡A FELIX! ¿Qué estás diciendo? ¡Eh! ¡Ah! 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 ¡Gracias!